Colombia post-Covid que hacer por Gonzalo Duque Escobar Manizales, junio 1 de 2020 Documento del Museo de Interactivos Amoga de la Universidad Nacional de Colombia Los hechos El mundo se encuentra ante una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo El nuevo escenario global en tiempos del COVID-19 hace que sea necesario tomar medidas urgentes no solo en relación con el tema sanitario frente a la enfermedad por coronavirus y el trabajo en tiempos de pandemia, sino también a mediano y largo plazo de forma planificada y coordinada, articulando esfuerzos para responder con acciones integrales y concertadas evaluando sus impactos frente a los múltiples y complejos desafíos en materia social, ambiental y económica Este mapa del impacto de la pandemia a nivel global muestra la preocupante situación que vivió Europa y que ahora se acude a Estados Unidos pero también con un problema pendiente en América Latina por resolver Pobreza y desempleo Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL basada en supuestos de impactos en la región sobre el empleo y los ingresos laborales para los distintos sectores productivos Estima que a raíz del COVID-19 y 2020 la pobreza podría pasar del 11 al 13,5% y la pobreza extrema del 30,3 al 34,7% en un escenario donde el desempleo subiría un 10% y el PIB caería 5,3% En Colombia que, a pesar de las lecciones que deja un modelo privatizado en el cual las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS que debieron cancelar el 70% de procedimientos o intervenciones programadas para atender la urgencia soportan una deuda de las entidades promotoras de salud, IPS del orden de los 10 billones de pesos, inexplicablemente donde la pandemia ha mostrado las limitaciones estructurales del modelo económico y las insuficiencias de la protección social y del régimen de bienestar se empezaría a desmontar colpensiones para eliminar el régimen de prima media lo que beneficiaría a las administradoras de fondos de pensiones que podrían monopolizar el negocio de los fondos de pensiones y sesantías de los ciudadanos en el país En este gráfico casos confirmados del COVID-19 en todo el mundo y previsión de crecimiento mundial de acuerdo a la CEPAL Entonces, en el eje de las X tenemos el tiempo entre enero 22 y el primero de abril y en el eje de las Y vemos simultáneamente las previsiones de crecimiento económico en la escala de la derecha contra el de casos confirmados con la escala de la derecha Hay varios periodos El impacto de China llevó las previsiones a que el crecimiento fuera del 2,9% Después viene el impacto de Europa a partir del 13 de febrero donde el crecimiento seguramente sería el 2,3% Después viene el periodo entre el 4 de abril y el 14 de marzo donde ese crecimiento ya por un crecimiento que llega en los contagiados a 200.000 es de 1,2% solamente Y cuando se dispara la fase exponencial de la pandemia pasando de 200.000 a 1.000.000 de habitantes a partir de marzo hasta principios de abril el crecimiento que se estima podría estar entre el menos 3 y el menos 4% lo que significa recesión económica Más calidad de vida Ahora, si el deber ser del Estado es fortalecer su función social y no al mercado para humanizar la economía en lugar de buscar el crecimiento económico a costa de la gente ¿Por qué no prevenir la mayor desigualdad para reducir la vulnerabilidad de estratos de la población que vive en condiciones crónicas de inseguridad económica ante las pérdidas de ingresos laborales? La política pública podría incidir mejorando la calidad de vida en comunidades con baja capacidad de respuesta resolviendo además de las condiciones ambientales del hacinamiento y carencias sanitarias sus limitaciones para el trabajo virtual Y en cuanto a la clase media que también estaría impactada por el COVID-19 en dicha perspectiva se podrían crear las condiciones físicas educativas y de acceso tecnológico para aprovechar su mayor capacidad de adaptación al cambio, al trabajo de equipo y a la capacidad de aprendizaje dadas las oportunidades que se desprenderán del protagonismo del comercio electrónico y la informática de la logística aplicada a la producción al almacenamiento y distribución de bienes y servicios y de las cadenas productivas en el sector agropecuario En la figura de la CEPAL estamos viendo para el caso de América Latina tomando sólo 18 países el nivel y evolución de la población según estratos de ingreso per cápita en un periodo 2019 contra 2020 Por ejemplo los estratos medios bajos bajos no pobres pobres no extremos y extremadamente pobres que suman 400 millones en esos 18 países pasarían a 483 millones y aún más los pobres no extremos pasarían de 118 a 126 millones y los extremadamente pobres de 67 millones de personas a 88 millones ¿Y la corrupción qué? Pero también más allá de las nuevas oportunidades que se desprenden de la crisis resulta fundamental una mirada a los impactos sociales, ambientales y económicos sin precedentes en nuestro país donde destacamos 1. La pérdida de medio millón de empleos del sector servicios consecuencia de las cuarentenas y aislamientos 2. La acción despiada de la corrupción que se expresa en más de mil procesos abiertos por la Contraloría General de la República por sobrecostos en la compra de mercados para familias vulnerables entre otras irregularidades y 3. Los casos de salubridad en el Amazonas y en la cárcel de Villavicencio Esto señala que en materia social el Estado debe priorizar acciones y estrategias orientadas a resolver la mayor vulnerabilidad por los estragos de la pandemia en regiones marginadas y grupos sociales de informales que viven del día al día y en asentamientos con deficiencias sanitarias y que en materia ecológica para la post-pandemia deberemos cambiar hacia la austeridad puesto que ya es hora de asumir un pacto social con la naturaleza donde en materia de derechos socioambientales además de austeridad en el consumo y uso de recursos de la reducción de la contaminación de las aguas y de los suelos y de la destrucción de los bosques se proteja la vida el mapa ilustra 55 municipios que tienen procesos disciplinarios esos 70 procesos disciplinarios aparecen en varios departamentos así en Antioquia por 7 municipios en Atlántico por 7 en Boyacá 4 en Boyacá 2 en Cundinamarca 12 Huila 3 Magdalena 2 Meta 3 Nariño 2 Norte de Santander 1 La Guajira 1 Quindío 3 Rizalalda 1 Tolima 7 San Andrés y Providencia 1 Santander 10 Sucre 10 y Vaupés en un municipio dos estrategias finalmente si en los medios urbanos y rurales habrá que reducir la vulnerabilidad en los estratos bajos o medio bajos de quienes viven en condiciones crónicas de inseguridad y económica se deberá recurrir a dos estrategias complementarias implementar políticas redistributivas y solidarias con enfoque de derechos para viabilizar las transferencias monetarias y subsidios como instrumentos de innovación en la protección social además de la entrega de alimentos suministros de servicios básicos y redes de aportes solidarios y desarrollar infraestructura tecnológica estratégica para la productividad mediante la conectividad física y virtual necesaria para el teletrabajo parcial y la educación semipresencial y para impulsar la soberanía alimentaria y fortalecer el desarrollo cultural y la producción local en la imagen Colombia COVID-19 es el mapa de casos y muertes por departamentos al 31 de mayo cuando se registraron 1.147 casos nuevos 1.422 pacientes recuperados 49 personas fallecidas y con esta cifra se llega a un total de 29.388 positivos 8.543 de los cuales pudieron superar la enfermedad y 939 que murieron los fallecidos en Colombia están representando el 3,15% los recuperados el 25,22% los activos 71.47 y fallecidos no COVID-19 el 0,16% una opción por los pobres aunque legiones de campesinos que en Colombia desde mediados del siglo XX continuaron siendo empujados a las ciudades por la pobreza y atraídos por las oportunidades de las crecientes urbes o simplemente han sido expulsados del agro por el conflicto colombiano ahora tras la pandemia del COVID-19 forzosamente han regresado a nuestros campos donde silenciosamente deben estar sufriendo por la pérdida de sus productos y porque allí donde el olvido estatal persiste la situación poco ha cambiado ya que la pobreza continúa siendo endémica igualmente están los pobres urbanos que viven en la informalidad y del día al día quienes empujados por la necesidad tras la cuarentena han regresado a las calles de Colombia allí como factor adicional a la precariedad de las condiciones sociales económicas y ambientales se suman los estragos de una economía semi paralizada que además de causarles hambre lo somete al riesgo de contagio a pesar de que se están beneficiando por parte del gobierno a muchos necesitados con ayudas implementadas para facilitar el aislamiento contra el coronavirus la imagen ilustra el medio rural en la parte superior y abajo el medio urbano al lado de una urbe que se vea al fondo a reactivar la economía frente a este panorama que expresa una situación ya convertida en uno de los grandes problemas durante la actual crisis que sacude al país por la enorme fractura que se advierte en el horizonte de mediano plazo al observar las cifras de desempleo severo 20% y las previsiones nefastas sobre el crecimiento del PIB colombiano el nuevo panorama es otra razón por la cual no se puede esperar a que concluya la crisis sanitaria ocupándonos sólo de su manejo para pasar a una seguridad alimentaria o de lo contrario la situación podría salirse de control aún más para prever semejante debacle social por la crisis económica de la pandemia deben subrayarse dos elementos de corto plazo el primero que se continúe fortaleciendo en áreas críticas el programa de sustitución diseñado para la erradicación de cultivos ilícitos previendo que la actual crisis como factor detonante alimente el retorno a la ilegalidad y el segundo que se estén emprendiendo actividades que reactiven el empleo bajo la premisa del autocuidado responsable aunque faltan estrategias para beneficiar a quienes están viendo la cara más dura de esta crisis en la gráfica de la CEPAL y publicado por la república tenemos países de Sudamérica con menores contracciones del Producto Interno Bruto estimado al año 2020 preocupa mucho el caso de Chile Perú y Uruguay con un crecimiento negativo del 4% pero todos en recesión también preocupa Bolivia con un 3% negativo y Colombia estaría entre los países de menores impactos con una recesión del 2,6 es de crecimiento negativo del 2,6 y Paraguay incluso del menos 1,5 únicamente un plan de acción pero además de acompañarlo expuesto implementando estrategias comunitarias de sobrevivencia y del tejido social comunitario independientemente de cuáles son las raíces de la crisis o de su interpretación oficial por quienes la manejan o por parte de quienes sufren sus consecuencias es hora de pensar en un pacto de país para formular un plan de reconstrucción post-COVID para Colombia a largo plazo y soportado en un acuerdo ya que su manejo responsable no sólo debe limitarse a la fase de la emergencia buscando minimizar los riesgos sanitarios y económicos hasta ahora señalados sino también ocuparse de lo fundamental y trascendente mirando la solución de los conflictos estructurales que se han destapado con la actual crisis no en vano algunos académicos como el profesor Jorge Hernán Cárdenas de la Universidad Nacional de Bogotá y Hernán Roberto Meneses de la Universidad Tecnológica de Pereira al igual que la Federación Nacional de Sociedades de Mejoras Públicas en cabeza de la doctora Loreley Noriega haciendo eco y propuestas a propuestas de ambos se han referido a un plan de acción a largo plazo concertado y mediado por valores el que debe partir de un pacto entre todos los actores sociales de Colombia en atención a las grandes problemáticas socioambientales y económicas en el orden social, ambiental y económico bajo el presupuesto de que esta crisis no tiene precedentes en nuestra historia aquí vemos Colombia el mapa de la pandemia de la corrupción a abril 24 de 2020 55 municipios concentran 70 procesos disciplinarios en donde por departamentos la situación es así en Antioquia 7 Atlántico 7 Bolívar 2 Boyacá 4 Caquetá 2 Cundinamarca 12 Huila 3 Magdalena 2 Meta 3 Nariño 2 Quindío 3 Tolima 7 Sucre 10 y hay otros departamentos con solamente un municipio Epílogo en el marco de dicho plan se plantea A para humanizar la economía cerrar la brecha de productividad entre ciudad y campo fortalecer el estado rescatar los públicos en asuntos vitales como la salud e implementar proyectos estratégicos como la conectividad satelital y rural B en lo ambiental el cumplimiento de los derechos bioculturales en territorios degradados de este país biodiverso y multicultural la adaptación al cambio climático y resolver la fragmentación social y espacial de las ciudades y C atender las demandas de la paz la derrota a la corrupción y resolver la inequidad garantizando además de la tierra para los campesinos el bienestar con perspectivos de género mediante mínimos vitales para los más vulnerables epílogo en el marco de dicho plan se plantea A para humanizar la economía cerrar la brecha de productividad entre ciudad y campo fortalecer el estado rescatar lo público en asuntos vitales como la salud e implementar proyectos estratégicos como la conectividad satelital y rural B en lo ambiental el cumplimiento de los derechos bioculturales en territorios degradados de este país biodiverso y multicultural la adaptación al cambio climático y las acciones previstas para resolver la fragmentación social y espacial de las ciudades y C atender las demandas de la paz la derrota a la corrupción y resolver la inequidad garantizando además de la tierra para los campesinos el bienestar con perspectiva de género mediante mínimos vitales para los más vulnerables estamos viendo aquí una curva donde se señala en azul el PIB per cápita y en rosado las personas en situación de pobreza las dinámicas a lo largo de 40 años entre 1980 y el año 2020 entonces si hablamos del PIB hay un periodo que va del 80 a 1994 de recuperación del PIB por lo menos nos mantuvimos alrededor de los 4.400 millones de dólares después viene un máximo en el PIB per cápita que se alcanza hacia el 2014 por encima de 5.800 millones de dólares casi los 6.000 millones en materia de pobreza hay un periodo de recuperación de los niveles de pobreza de 25 años estoy hablando de un periodo que va de 1980 al 2005 y uno segundo de retroceso de la pobreza de 13 años entre 2008 y el año de 2019 gracias Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia documento para el curso de contexto de ciencia tecnología y sociedad del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales Fuentes bibliográficas ABC coronavirus COVID-19 la biblioteca digital del Ministerio de Salud de Colombia acuerdo y pacto social post-COVID Gonzalo Duque Escobar Universidad Nacional de Colombia América Latino y el Caribe ante la pandemia efectos económicos y sociales la CEPAL 2020 Colombia 2030 la mariposa vuela Hernán Roberto Meneses abril de 2020 COVID-19 en perspectiva análisis de las cifras de mortalidad por Esténan Rossi en razón pública en mayo del 2020 CTS Economía y Territorio Gonzalo Duque de la Universidad Nacional en 2018 el desafío social en tiempos del COVID-19 Naciones Unidas CEPAL edición LAC en mayo de 2020 el territorio Caldez es un constructo cultural Duque Escobar Gonzalo en segundo encuentro de saberes Dachi Cuita de la SAP Manizales en 2019 gestión del riesgo natural en el caso de Colombia 2008 documento de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia por Gonzalo Duque en nuestro escenario post-COVID Gonzalo Duque la patria en 2020 mayo mes de mayo OMS OPS lanza nueva base de datos sobre orientación e investigación del COVID-19 en la Unidad de México en abril de 2020 tierra y ruralidad en Colombia Gonzalo Duque Escobar con texto STS en la Universidad Nacional mayo de 2021 llamado a la acción el sector privado ante el coronavirus en Colombia oportunidad estratégica Jorge Hernán Cárdenas Bogotá en marzo de 2021 pacto con la sociedad y la naturaleza Duque Escobar Gonzalo documento de aporte para la propuesta de la Federación Nacional de Sociedades de Mejoras Públicas en mayo de 2020 he terminado de la Universidad de la Universidad